Tras el triunfo de Donald Trump, las reacciones en el mundo no se hicieron esperar. Algunos líderes recibieron con beneplácito el resultado y otros con angustia. El mundo reaccionó ante la victoria al republicano Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos. Mandatarios como Vladimir Putin, Mariano Rajoy, Juan Manuel Santos, Teresa May, entre otros, felicitaron al nuevo presidente norteamericano. Enhorabuena Donald Trump por su victoria. Seguiremos trabajando para reforzar la relación que nos une a Estados Unidos, socio indispensable. Felicitaciones a Donald Trump por ganar la elección presidencial. Celebramos espíritu democrático en Estados Unidos. Con Donald Trump seguiremos profundizando relación bilateral. Por su parte, el secretario general de la OTAN recibió con optimismo el triunfo de Trump. El liderazgo de los Estados Unidos es tan importante como siempre. Nuestra alianza ha reunido a los amigos más cercanos de Estados Unidos en tiempos de paz y de conflicto durante casi 70 años. Una OTAN fuerte es buena para Estados Unidos y es buena para Europa. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que el Reino Unido y Estados Unidos seguirían siendo fuertes y cercanos socios en comercio, seguridad y defensa. La jefe de la diplomacia europea, Federica Mogherini, envió un mensaje a través de las redes sociales. Los lazos de la Unión Europea y Estados Unidos son más profundos que cualquier cambio en la política. Seguiremos trabajando juntos, redescubriendo la fuerza de Europa. La ministra de Defensa de Alemania describió el resultado como un gran shock y se preguntó si el triunfo de Trump significa el final del estado de relativa paz supervisada por Washington, que ha regido las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial.